Pero esos son otros conceptos que voy entrando de a poquito, ¿ok? Bueno, estos simbolismos, que son básicos en lo que nosotros hemos encontrado usualmente en la literatura, incluso en las películas o en los conceptos de, pues sí, de la ficción, nos arrojan de estas clásicas brujas que vuelan con una escoba. Punto número uno lleva, y espero que estés listo, la escoba o el cetro o el báculo o la vara mágica no era más que un simbolismo de su instrumento para llegar a la comunión de éxtasis con tributo a ese demonio. ¿Qué quiere decir? Estoy tratando de manejarlo de cierta manera que no suena tan directo. La representación del cetro, del báculo o de la escoba era parte del ritual de entrar en comunión con ese dios pagano y simbolizaba el que ellas se entregaran en cuerpo y alma a ese ser. ¿En qué sentido? En todos. Amor, comunión, este, todo. Era una fusión total con este ser y era entrar a un éxtasis muy supremo o muy sublime, como era determinado por estas hechiceras, para decir, no solamente hice tributo por el aquelarre, ni por solamente las pócimas, ni por hacer danzas ante estos lores negros, sino también tuve una comunión más directa con él, comunión carnal. Y la representación de esos cetros, báculos, escobas, era la representación de ese ser en comunión con ellas. Espero que sea un poco más explícito con estas frases para que no lo diga directamente, porque si hablo de esto yo creo que YouTube nos va a empezar a fregar con que no puedes hacer eso, pero ¿qué tal los reguetoneros, eh? Allá afuera los que hablan de misoginia en todo momento y su música bien puercota. Ahí sí no hay bronca, ¿no? Bueno, entonces, lo que es el referente a estos objetos, que no lo digo yo, ni lo decimos solamente nosotros, hay muchas investigaciones, había muchos utensilios que eran usados por estas brujas para representar justamente la comunión directa carnal con ese demonio, ¿ok? No solamente era eso, las pócimas, ¿para qué funcionaban? Los calderos donde hacían ellas sus pócimas, donde incluso es clásico ver en los cuentos como tres brujas, por ejemplo, están moviendo un caldero y están poniendo que los ojos de no sé qué, que las colas de ratón y cosas así. Bueno, eso es en el simbolismo puritano de ver una concepción infantil de cómo hacían los rituales. Utilizaban restos, restos humanos, utilizaban, profanaban tumbas, utilizaban ciertas plantas que incluso no estarían dentro del catálogo de la botánica de aquellos entonces, o no eran tan conocidas, ¿no? Había plantas muy, muy alocinógenas o con sustancias sumamente psicotrópicas que ellas ocupaban y utilizaban. No solamente eso, rasfaban huesos de animales. Hacían, sí había el concepto de utilizar órganos vitales de ciertos animales, pero lo principal y lo más cruento, lo más, vamos a ponerlo, impactante, era que también utilizaban personas dentro del caldero. Entonces hacían una especie de mezcolanza, un menjurje, y ellas de esa mezcolanza que, bueno, de ahí devienen otros conceptos acerca, por ejemplo, del cebo, ¿no? O la grasa. Entonces utilizaban mucho la grasa de muchos seres vivos y de todo, ¿eh? Animales, personas, de todo. Entonces hacían estos como ungüentos y luego ya cuando empezaban a hacer como las danzas y demás, sacaban el caldero del fuego, dejaban que este ungüento se evaporara hasta cierto punto, lo líquido, y se formara una especie de cera, por eso digo ungüento, y utilizaban este ungüento y lo untaban en sus cetros, en sus báculos, en sus escobas. Ya les dije, tenía todo tipo de sustancias, todo tipo de animales, todo tipo de extremidades y todo, y hacían la danza de incomunión carnal con ese dios pagano. Muchos, incluso retablos medievales y grandes pintores, pues las ilustraban así, ¿no? Como en círculo siempre, alrededor de un caldero y con escobas entre sus piernas. Y eso era el contexto literal, no que volaban, sentían que volaban, porque todas las sustancias que ellas untaban en el cetro, también eran parte de consumirlo. Entonces no solamente era por ahí, sino también lo consumían, y en una danza de éxtasis, cuando entraba, o cuando hacían como una especie de comunión directa con este dios pagano o este duque negro, se manifestaba y el duque negro les decía, ¿qué es lo que quieres? Te voy a dar lo que tú quieras, porque se hacían prácticamente esposas de ese dios pagano, o eran prácticamente sus mujeres. Entonces él otorgaba, o este ser otorgaba, pues misterios, hechizos, sabiduría, principalmente sabiduría, porque muchas personas tienen ahí el contexto un poco raro. Incluso hay historias que son detalladas a nivel documental, que hablan mucho de hacer millonario a alguien, o hacer rico a alguien. Y no precisamente era de que te aparecieran monedas de oro, o que llegaran animales solos. Por ejemplo, en el concepto de esa época, el que tenía mucho dinero es que tuviera muchas, este, mucho ganado, que tuviese un montón de ovejas y cosas así. Entonces no era, no era solamente el que tú tuvieses animales en cautivario para que puedas comercializarlos, por eso te hacías rico con eso. Si no era justamente que este Dios pagano o demonio te otorgara la sabiduría para que tú puedas hacer riquezas. Eso era el concepto de otorgar esto. Prácticamente estamos hablando como si fuese un pacto. Ya en otros códigos paranormales de cuando estuvimos con Univision, lo platicamos, que si existen los pactos con estas entidades o estos espíritus o demonios, y los demonios te pueden otorgar sabiduría, perdón, te pueden otorgar sabiduría para que tú puedas hacer, pues, riquezas, ¿no? Y en algunas otras ocasiones o dentro de otros documentales, hablando de estos grandes eruditos, por ejemplo, Agripa, que es uno de los grandes magos, le otorgaban no solamente sabiduría, sino también la alquimia. Y la alquimia era, no precisamente como lo conocemos como la química convencional de hoy, sino había alquimia más profunda, que era tratar de convertir los metales en oro, por ejemplo. Eso sí, era un otorgamiento de este Dios pagano, para que tú supieras cómo hacer la combinación de ciertos metales, en la fundición de tal cosa, además, para sacar monedas de oro, o el oro de los tontos también. Bueno, no duden, si imagínense, hoy a nuestros tiempos, hay oro falso, o la chapa de oro, o cosas así, pues imagínense en aquellos entonces, que no se conocían estos, estas aleaciones y formas de hacer algo que brille como oro, pues antes les daban, yo creo, mucho oro para tontos, ¿no? Entonces los engañaban. Pero bueno, no me quiero desviar. Entonces, todos estos conceptos, que están como arrojados, dentro de la literatura convencional, o que están totalmente liados, con la concepción falsa, de que volaban con la escoba, pues ya dijimos, el primero, que no volaban. Era parte del ritual en comunión con un dios pagano, siempre lo comentamos, dios pagano, porque es adverso a los puritanos, y así lo denominaban y clasificaban, ¿ok? Era la concepción de ir en contra, o el sacrilegio de esa religión, ¿no? Hacer un sacrilegio, ¿no? O una herejía, en esos conceptos así los manejaban. Bueno, en cuestión a la escoba, ya dijimos que es un cetro, un báculo, un bastón, como lo estás viendo aquí en tu pantalla, pero voy a entrar, un poquito más adelante, con el caso de la bruja Nahual, porque te tengo primero que plantear, y cómo es a nivel histórico, documental, la concepción real de estas brujas. Ok.